Mi héroe es la gran bestia a poco que encienden sueños la vigilia y antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está brogui sin despilar pero yo sé que hay caballos que se mueren putros sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor A brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi héroe es la gran bestia a poco que encienden sueños la vigilia y antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos a brillar mi amor 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 A brillar mi amor